Punzo Buni es uno de los personajes de Poppy Playtime que más cariño está despertando entre la comunidad Y en el día de hoy, chavales, vamos a hacer una reacción a diferentes vídeos con una temática clara La muerte de Punzo Buni Sí, me he decidido a matar a Punzo Buni, sí Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Que nos encontramos en una nueva vídeo reacción, chavales Vídeo reacción de temática Poppy Playtime De nuevo, recordad, chavales, gracias a vuestras recomendaciones en el formulario Que tenéis abajo en la descripción para enviarme vídeos para reaccionar Hago estas series de reacciones, así que si queréis más, me tenéis que reventar el botoncito de me gusta Pícale ahí bien fuerte Y en los comentarios, cualquier sugerencia o en el formulario también se puede Y recordad que si os llegan nuevos suscribiros y activad la campanita hoy Vamos a comenzar, bueno, vamos a ver diferentes vídeos Y vamos a comenzar con uno de una serie que ya habíamos visto previamente Que os voy a dejar por aquí el vídeo para que podáis verlo Han sacado la última de las partes, creo que hay cuatro Y las vimos en ese vídeo anterior Pero aún así, como siempre, chicos, abajo en la descripción Estarán todos los canales originales para que veáis su excelente contenido Y dicho esto, vamos a ver el final de Bunzo Buni Historia Bueno, el final de la historia de Bunzo Buni Esto en principio no creo que es, bueno, a lo mejor sí lo es, porque como es el final Igual lo matan Esto no es explícitamente la muerte del Bunzo Buni Pero podría serlo Venga, vamos a por ello, chavales Vale, no recuerdo muy bien cómo finalizaba lo anterior que habíamos visto Pero bueno, seguro que ahora nos acordamos y no hay ningún problema Vale, aquí está el jugador Eso, que había... Que había... Perdido parte de su... De su... De su packpack Me sale, no me sale el nombre ahora Dale Levanta, levanta, dice Ahí se va a encontrar a Bunzo ¿No? Creo Está secuestionado Pero no sé si está animatronizado Está... no sé si está muerto Probablemente sí Voy a bajarlo un poquito Que está un poquito alto, yo creo Vale No entiendo muy bien No sé si Bunzo Buni ya ha muerto Y ya está ahí Este es el jugador Que está como recordando el pasado de Bunzo Buni O su propio pasado Vale Son guapísimas estas animaciones, tío Ojalá Dibujar la mitad de 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 la mitad Lo bien que dibuja esta gente Real lo digo, eh Vale Llega Quiero saber si es Como el recuerdo de él O que ha vuelto a casa, básicamente O sea, él no es porque uno rubio y otro es moreno Vale ¿Será su hijo, su hermano? ¿Será el propio Bunzo? Vale Levanta en brazos Y lo abraza Me estoy quedando ahí con la cosa, eh No sé si Es como el espíritu de Bunzo Buni Vale Se lo lleva A ver si nos queda claro Es el espíritu de Bunzo Buni, tío Justo desaparece Qué fuerte, brother Estas cosas me dan bastante, bastante pena, tío Justo, total Es literalmente la muerte del espíritu de Bunzo Buni De hecho sale con la lagrimita Qué triste, brother Vale, pero se va en paz Como siempre, chicos Me gustaría que me pusierais en comentarios De las, creo que se van a ser 4, 5 o 6 reacciones O 6 vídeos que vamos a reaccionar ¿Cuál es vuestro favorito? O la nota de cada uno de ellos Este ha molado mucho Vamos ahora por otro meme de otro canal Que además es una miniserie Creo que tiene 3 partes a día de hoy La primera subida hace 11 días La segunda hace 8 Y la subida, la tercera Subida hace un par de días Me lío un poco, chaval Ya sabéis que se me va un poco la pinza en esto Pero bueno, por muchos vídeos que haga Robi nunca va a aprender a hablar bien Esto es esencia también de este canal Vamos a comenzar con esta primera Vamos a ver las 3 en el día de hoy Y aquí vemos que tenemos al jugador Vale Ah, mira, es la prueba de Ponzo De los colores del memorial Y sale ahí Ahí está Ponzo preparado Él está explicando que el test va a ir complicándose A medida que avanzamos Que va a ser unos patrones más largos Buena suerte Bueno, esto es del capítulo como tal A ver, eh Vale, ¿puedo empezar ahora? ¿Quiero empezar ya? Ojo Vale, nos está poniendo como el El, el capítulo Oye ¿La voz? ¿La voz es la, la original del juego? ¿O la imitan muy bien? Se parece muchísimo Tío, me está rayando Vale, ¿y está Punzo? Me imagino que en las 3 capítulos Nos vaya contando el desarrollo Y la muerte final de Punzo ¿No? Es tiempo para comer Creo que ponía, ¿no? Buena suerte Tira para arriba Y sale ¡Oh! Chavales, me ha sabido súper poco Vamos directamente a la parte 2 Que se llama Ahora sí que sí La muerte de Punzo ¡Ay, qué fuerte hermano! Vale Ahí está con el patrón final O El que es imposible de hacer ¿Qué demonios está pasando aquí? Vale, hay que darle al botón Que se mueve Vamos, el de emergencia ¡Corre! Le ha dado, ¿no? Vale, le ha dado el jugador Tío, estos memes Me recuerdan mogollón A los de Piggy, ¿eh? Me traen buenos recuerdos Eso no fue gracioso Bueno, pero se ha hecho Vale, como lo ha hecho muy bien Le va a dar parte del código Lo has hecho muy bien O sea, inicialmente parece que Mommy Lonlex era buena, ¿no? O sea, es la idea que me da Y luego se le va un poco la pinza Porque nosotros hacemos como trampas Porque no conseguimos escapar del último juego Y se le va la pinza, ¿no? Vale Ahora baja ¿Va a bajar o qué? ¿Le deja escapar? Ojo, ojo ¿Qué le pasa? Tiene un cuerpo como raro, ¿no? ¿Qué le pasa al men? ¿Esto es un brazo? ¿Esto es otro brazo? No sé dónde está Probablemente debería volver atrás Y chequear Vale, va a chequear a Bunzo Y Bunzo de repente ¡Ah! De repente está muerto Vale, que me está sabiendo poco, chavales Parte 3 Que de hecho es la última parte Que han publicado A día de hoy De grabación de este vídeo Y es parte 3 De la muerte de Bunzo Oye, me voy a quedar con las ganas De más partes Esto a lo mejor Ya tenéis más Cuando he publicado este vídeo Eh, estará en la descripción ¿Vale? Vale, peace Eh, rest En peace Eh, Bunzo Le dice Descansa en paz Vale Lo deja ahí Se lo lleva a Mumi Vale Y va a la siguiente prueba, ¿no? Pero ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Jaider! Hola, ¿cómo estás? Eres mi amigo ahora Ten un día feliz con Mumi Porque solo lleva como mascota Pero no entiendo ¿Qué es esto? Vale, y son los mini Huggies ¿No? La prueba de los mini Huggies Vale, pero Pero claro No entiendo Ha sido la muerte de Bunzo La del juego Con la que se ve en el juego Pero ahora continúa, ¿no? O sea, está haciendo como la historia No entiendo muy bien esta Esta serie de animaciones No se está contando la historia de esta prueba Pero no va a dar tiempo ni a que empiece Van a aparecer los Huggies Porque faltan 30 segundos Cuando uno salga Le tienes que dar Lo que ya sabemos ¡Chavales! Buena suerte, eso es todo Buena suerte What the time Playtime come Tiene que utilizar las cuerdas Para evitar que aparezcan los bichos Bueno, esto ya lo que sabíamos, ¿no? ¡Chavales! Necesito nota en comentarios Ya terminó De estas tres en conjunto Un poco regulera esta, ¿no? Mucho mejor la primera, ¿verdad? Vale, vamos a ver ahora otra de otro canal Que se llama La muerte de Bunzo Buni De hecho, creo que de este vídeo Es la que voy a poner La miniatura del propio vídeo Que estáis viendo, amigo De la reacción ¿Vale? Es el jugador que Le da la palanca De matar a Movinoles No, supuestamente ¡No! ¡No, tío! ¡Le empuja! ¡No! El brazo ¿Qué dices, tío? Pero si Bunzo Buni Es buena gente Ay, me da pena, tío Miradle A él también, ¿no? Ojo ¡Oh! ¡Se lo acaba comiendo, tío! Bueno, a ver Está un poco mejor Pero tampoco Una bestialidad, ¿no? En comentarios nota, ¿eh? Vale, chavales Y vamos a por la última Del día de hoy Que se llama Historia original Otra historia original Perdón, otra historia original No, otra historia triste Sobre el origen De Bunzo Buni No sé ni hablar O sea, da igual Los vídeos que lleve grabados Slime Cat Canal original En la descripción Da igual los vídeos que grabe Que nunca Voy a saber hablar Vale Eh, parece ser que Es la chica esta, ¿no? Que es la que Por alguna razón Va a acabar en el laboratorio De Playtime Co ¿Le gustan los Ojo? ¿Le gustan los platillos? Ah, no, no Es la hija Eh, no te muevas Es la hija No la madre Qué triste, bro Va a ser porque se parece muchísimo Vete, vete, vete Stop, stop, vete ¡Hala! 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 Mami, levántate Help, help, help Todo el mundo pasa Qué fuerte, brother Vale, policía Ya no tenéis que llevaros a la madre Ya, 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 ya Ya no está Y se piran Qué fuerte, hermano Vale, dejan a la madre ahí Que no está muerta, ¿no? Porque está como respirando Pobrecita niña Y llega Mami ¿Quieres otra Mami? Pues toma otra Mami La verdad que yo me encuentro un bicho así en la calle Y me da un mal rollo increíble No le doy la mano ni de coña Pero ni de coña, ni de coña Vale, ha hecho algo así como que Mami está aquí O algo así Y se la lleva Madre mía Madre mía, hermano Madre mía Ya la tiene en el laboratorio Pero Mami, lo lex, tía Qué mala gente eres Que normalmente esto lo hacen los Los científicos No tú Pero que tú eres buena Bueno, no, no eres buena gente Con restos de sangre y todo, ¿eh? Qué, qué, qué Qué bestia ¡My mommy! ¡My mommy! Dice ¿Dónde está mi mamá? No, tu mamá no está, compañera Ah, se la va a traer Follow me Dice que sígueme Ojo, ¿la ha salvado? La han salvado, tío La han salvado Y no puede verla ya Área restringida Solo personal autorizado ¿En serio, tío? ¿La salvan y la convierten en el muñeco? ¿A esta? Le dan los platillos Y ahora a currar De por vida Para siempre Qué fuerte, tío Ahí va un jugador Qué feo, tío Vale Ahora tiene como rencor por Por lo de la policía Y se vuelve maligna, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Hala! ¡Qué fuerte, hermano! Oye, oye, oye Esta me ha molado, ¿eh, chavales? Esta me ha gustado un montón Bastante más Más que las anteriores Oye ¿Qué os han parecido a vosotros, chavales? Quiero que me lo pongáis en comentarios Porque me gustaría Entre todos sacar conclusiones Y Importantísimo Ese me gusta Que no se te olvide Para más videitos como este Más reacciones en el canal En los comentarios Y en el formulario Me podéis poner sugerencias Para traer En futuras reacciones Y no olvides suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!